¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos de vuelta! Esperamos nos hayáis echado tanto de menos como nosotros os hemos echado a vosotros. Por eso hemos pensado, ¿por qué no nos juntamos otra vez, Seco, Estofa y mi propia persona y traemos de vuelta de la mano de Golden Poker y Aconcagua el afamado torneo La Batalla de Streamers? Psst, ¿todavía no sabes en qué consiste? Perdona, Seco, ¡cuéntanos más información del torneo! ¡Vamos ya! ¡Ey, qué tal! Muy buenas, chicos y chicas, que ya estoy otra vez por aquí de vuelta. Que me alegro un montón poder volver a pasar un buen rato con vosotros y encima en este pedazo de torneo. La Batalla de Streamers, que hemos vuelto, que sí, tío, que hemos vuelto otra vez con La Batalla de Streamers, patrocinado por la Golden en la sala con Cagua. ¿Y qué es? Es un torneo progresistao que jugaremos todos los miércoles o los jueves a partir de las 9 de la noche, hora española. Asequible para todos los bolsillos. ¡Ojo! Cinco pavos, nano. Cinco pavos. Donde para ganar no hace falta que quedes primero o entres en premios. Simplemente con que vayas eliminando jugadores te irás llevando el bonti que tengan en su cabeza. Pero seco, yo es que a las 9 de la noche aún no estoy en casa. Había quedado con la novia, chico, que no me pongas excusa, ¿vale? Que no pasa nada, que tenemos un registro tardío durante los 14 primeros niveles de ciegas. Con reentris ilimitadas que cada vez que te eliminen puede volver a pagar y poder seguir jugando con nosotros. Que no te lo puedes perder, que no me puedes poner excusas. Que ya sabes que todos los miércoles o todos los jueves a partir de las 9 de la noche por cinco pavos tienes que estar con nosotros jugando La Batalla de Streamers. Y ahora el bueno de Stoffan nos va a contar alguna sorpresita que tenía más por ahí guardada. ¿Qué pasa esa pelita guapa? La verdad que es un gusto poder volver a decir esto y a estar con todos vosotros. Nada, bueno, 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 seco. A esta gente se le ha ido la olla literal. Por eliminar a uno de los streamers no habrá ni uno, ni cinco, ni get, sino 50 pavazos. 50 pavazos extract de bonti que podrás meter en tu cajero para jugar torneos. Así que nada, además, todo el torneo será streameado a tres en uno de los canales de Twitch y vamos a estar acompañándote todo el juego. Vamos a pasarlo de lujo. Así que repito, estar muy atentos. Este jueves, a las nueve, Golden Poker, Aconcagua, con el señor, ganaban loses, el Tito, seco póker y un servidor, el Troll, Stoffa. ¡Batalla de streamers! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.